Estamos con Nora Pérez, que es trabajadora social de la Municipalidad de Junín. Bueno, ¿qué va a arrancar en cuestión de minutos acá en la Plaza del Verde? Hola, buenos días. Mira, lo que arranca es el 19 de octubre, como Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, para la concientización y promoción de dicha enfermedad. Para todas las mujeres, niñas y adolescentes. Día especial, sobre todo para la mujer, más en este mes tan especial. Exactamente. Nosotros, desde nuestra área, que es el área de género y diversidad, el equipo lo que pensó es poder transmitir experiencias de gente y de mujeres, sobre todo, que hayan vivido o hayan transitado esta enfermedad y que compartan con la comunidad la importancia de poder prevenir con tiempo y poder tener un tratamiento oportuno. Este tipo de acciones ayudan a visibilizar el tema y, fundamentalmente, las mujeres adhieren, se suman. Sí, les cuesta un poco porque la mujer está como, si estamos en un proceso de cambio del derecho a la mujer, entonces está costando que convocarlas, ¿sí?, para que vengan y participen. Pero hemos logrado cinco testimonios favorables que las va a ayudar a motivar, ¿sí?, en todo lo que es la campaña contra la prevención contra el cáncer de mama. ¿Estos testimonios son de mujeres que ya transitaron la enfermedad y que han logrado superarla? Nunca se supera, en realidad, sí, siempre se está en alerta. Hay mujeres que han finalizado determinados tratamientos o lo continúan, pero con controles específicos. Lo bueno es que llegaron a tiempo, entonces eso es lo que ellas quieren expresar y tratar de dar a conocer a la comunidad. ¿Es importante trabajar sobre la prevención? Sí, sobre todo el municipio de Junín trabaja sobre la promoción y la concientización de estos derechos y de la importancia del cuidado al cuerpo. Por ese motivo, trabajamos con el área de niñez y adolescencia, ¿sí?, en conjunto, para poder detectar en forma temprana la enfermedad y poder darle un adecuado tratamiento. Y desde nuestra área específica, poder dar a reconocer el derecho a la salud, ¿sí?, el derecho también a que tienen de transitar una enfermedad digna, ¿sí?, de que tienen determinados espacios donde ellas pueden contar, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones y las tareas que se realizan desde el área? Desde nuestra área específica, hacemos la promoción de derechos, al igual que niñas y adolescencia, promoción de derechos a la salud, sobre todo en este contexto de violencia de género, ¿sí?, no solamente a la mujer, sino también a la diversidad.